Esta mango se haicó a correo para un pietén Esta mango se haicó a correo para un pietén Esta mango se haicó a correo para un pietén Esta mango se haicó a correo para un pietén Achepa, neña, ña y té Música 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 Seré ya a padecer Noche y día allá que hoy Se voten mi añeite Noche y día allá que hoy Se voten mi añeite Noche y día allá que hoy Noche y día allá que hoy Se voten mi añeite Seré ya a padecer Noche y día allá que hoy Se va y cuere hoy Te voy a ir a ir a ir a ir a ir Ere ir a ir a ir a ir a ir Ere ya se le cobe Vía niña y día allá que hoy Se voten mi añeite Ayer pangón de añeite Nerape perepe mamá Ayer pangón de añeite Ayer pangón de añeite Neñe e jande puká Eipala neñe e Xembo e peñán de llára A tu pasire cobe Upe vale secoán A carico en tero pre Angua que olga guapá Su pene Angue onde ser triste Sen Projesas Projesas Ente mamita Que sea por una vez Maymas hermanos Ve la Pemeja Ey paja, bellere que pendeciere tu peo y come allá Ojalá llegue despedido a esta nene mamá Cereza y cero va de tu pasita nero basa Cereza y cero va de tu pasito Cereza y cero va de tu pasita nene mamá Cereza y cero va de tu pasita nene mamá Cereza y cero va de tu pasita nero basa Ojalá llegue despedido a esta nene mamá Gaguasú, peneangüe, xentris tese Rojeza, xente mamita, que sea por una vez Malmasere mano cuera, peneja y pajá Peyeré, que pendeciere, upeo y jove allá Joana ye despedivo, a estandere mamá Chereza, xente mamá, a estupacita, a estandere mamá En esta noche mi bien querida Anderoga, huipea, ñembollá Con mi guitarra, niña hechicera, de que ya verlo a molestar Quiero que escuche mi sufrimiento, jaipú, amina, se consola Virgen divina, dulce, morena, blanca, azucena de apagón Entre las flores la más preciada se la atopaban burucuyá Porque tú tienes entre tus ojos y yo bajaba en Europea Ha, ha, ha Ya quiero verte niña hermosa, mecona, solo que na' espumá Hace ya mucho que estoy sufriendo, me año y te coche po' manguá La noche triste y muy callada, epú, amina, embollá Con tu belleza, niña hechicera, estreña, cuérate a acompañar Entre las flores la más preciada se la atopaban burucuyá Porque tú tienes entre tus ojos y yo bajaba en Europea Música Música Coche por aquí, pe amonye, emita, y vos te ajajajúba O a que ayújubá, se leen donde la de misión es potú Se hagan agorí, mora y juáñete, que se cuayan duva Tupá o múbal, y bacano, que vi coima mora mú De zapo, pucú, y pejare, vete, peipote, curúre Máin un bojajú, y de desara, aquí, peje, se llero, que Tupá o múbal, y de desara, aquí, peje, se leen donde la de misión es potú Seca tu hallaba, se curaje, y mi me hago el ojo de él Música 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 que el salamón de eres mi base de fuerza compañero sin temor sin miedo marangato este pe hay men en el nivel a pico más es acero me engofía está eres mi nace de mabaco y vea pere serenosísima vea ya vea se en barra camisa pe amando no sé te vea caíte te de esa furiripe se mo maite y ne sembra sin angüe por ti yo vivo inquieto mi musa inspiradora perdido sin cariño sufriendo esta desdicha las noches son muy largas yo no concilio un sueño que ínte cojaba no ajeite tu pedú cual no te iba a gastar de recorro mil caminos de reira mi aje no irá y a de lluvia música mi alma está deshecha tal vez ya sin remedio de rey y mo a de y no ma en a y co se ve cual un paria sin rumbo por mil caminos inciertos pobebe pe ajata aje si se de cove implorando termino mi verso de nostalgia sapi anteres que en duro no neñe a de tono api rencor yo no te guardo solo pido clemencia la de yu semillero o pava na po si la de yu semillero o pava na po si o no te guardo solo la de yu semillero o pava na po si la de yu semillero o pava na po si la de yu semilla ¡Gracias! 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 Se escucha muchas veces en dulce lejanía romperes en su garganta un campo de cristal Y cuando en esa noche de luz plenilunares, jazmines y azares, la selva y palmares añora su sorsal Por eso que al llegar de nuevo hasta el terruño, que tanto yo he buscado tu largo porén El arpa y la guitarra se viste de guaranía, de loca algarabía, de polca y armonía, galopa y curejú ¡Gracias! 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 Eres dueña de mi vida, quiero tenerte de por vida Porque tú eres vida mía, la que cura mis heridas, hoy tú eres mi alegría y que seas de por vida No esperemos vida mía, no esperemos vida mía y nos amemos noche y día Si pudieras vida mía, tú abrir mi corazón Vos allí lo hallarías tu silueta en un rincón Te escucho en el viento y te veo en las flores En las veces que intento yo te veo en colores Hoy en casa una lluvia me despierta su sonido En las gotas que caía se escuchaban tus gemidos El sol ilumina el día, las estrellas a la noche Tu presencia vida mía me ilusiona sin reproche Yo te siento vida mía, en tu vida falta algo En la mía tú serías la diosita que alabo Tu mirada alucina, unos sueños al saber Que toda esa vaticina, tu amor y tu querer Música 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 te he encontrado, para siempre a tu lado, vivir los placeres soñados, mi amor se fundamenta el querer tenerte siempre, mis anhelos son honestos de tenerte hasta la muerte. Me inspira tu hermosura, con tu cuerpo sin fisura, eres una arquitectura de divina curvatura, mi felicidad se asegura, si de mi lado no te mudas, disfrutar de tu hermosura, como tu no hay ninguna, cada día te amo más, me encanta lo que siento, quizá de esos te tomas y nos amamos cien por ciento, mi corazón te pertenece, ese tiene ya su dueña, que sea claro para la gente, que este amor ya no se daña. Mi amorosa rosa te canto, mi bien dulce y primorosa, mi amada feliz, tú que en la distancia me guías también, y en la ausencia me ayudas a vivir, yo te di hace tiempo mi ser, y juré amarte mi amor, yo quiero tu flor, tu querer, y tu alma y honda pasión. Mi amorosa rosa de los ojos, glauco, eres mariposa de colores mil, los labios, los labios, los besos afloran dulzor, ellos son cerezos que hablan de amor, cuando a tu lado no estoy, sueño te denoche una flor, y en mis penas ardientes están, la sola perfanda de tu amor. Mi amorosa rosa te amó, te adoro, sos maravillosa y al pasar, mi blanca paloma te buscó, te llamó, y en la bordona es tuyo al cantar. Yo te di hace tiempo mi ser, y juré amarte mi amor, yo quiero tu flor, tu querer, y tu alma y honda pasión. Abro mi corazón, y de allí recojo, Las flores más cándidas, que existen, con ternura y con cariño, lo desojo, como ofrenda a un amigo, por su bien. Hace un lustro, que somos tan amigos, me ofrendaste lo más bueno, de tu ser. Cuántas noches me enseñaba, el buen camino, de tu doto aprendí, todo el saber. De la copa de tu ciencia, me invitaste, el licor de la cultura, cuán beber. Más que un padre conmigo, celebraste, las conquistas que yo pude obtener. Eran tuyos los aplausos, pero yo las recibía, porque me diste todo, talento y valor. Algún día seré doctor, gracias al libro de tu vida, Y por la amistad pereme, con mi pobre corazón. No lo niego, fui ignorante, en la vida, pero supe conquistar, un corazón. Era el tuyo que visitó, la suerte mía, con solapa de lo más culto blasón. Hoy supe que vendrán, a saludarte, las estrellas del colorido, florido Edén. Y los niños, esos niños, a cantarte, la canción más preferida, de tu ser. Las campanas anunciaban, la mañana, y las aves desfilaron, a tus pies. En el colgorio te abrazaba, una dama, cuando el tiempo te obsequió, un año fiel. Yo no pude estar de cerca, a esa hora, para darte el apretón, de amistad. Aunque tarde te traigo, tras esa aurora, esta copa con mi felicidad.